¡Buenas! Los que llevéis aquí más tiempo estaréis diciendo ¡Inés, por fin la pared verde detrás de ti! Antiguamente grababa siempre mis vídeos aquí sentada en el suelo de mi habitación que está frío de cojones entonces mi pared verde era mítica Hoy os voy a enseñar una caja de comida Hace un tiempo vi a Mermise, que os he hablado de ella bastantes veces vi un vídeo en el que enseñaba una de Gustavox y dije, coño, puede ser muy entretenido siempre tiene que estar la palabra coño en mis frases porque es que si no, no soy vulgar y no me siento yo bien y realizada en la vida Esta es la caja de Gustavox, pesa un huevo y dentro viene comida para que la pruebes Estoy deseando saber qué hay dentro es como que han venido los reyes magos y me van a cebar y tengo muchas ganas ¡Hola! ¡Qué bonita la caja por dentro! Lo primero que veo son unas galletas de jengibre No sé, yo creo que al jengibre no me gusta pero vamos a ver qué tal ¡Mmm! Me encantan, de momento muy guay Me encantan las chuches Así que que me manden una bolsa llena de palotes ¡Ah! ¡Maravilloso! Son normales, ¿no? De naranja Palotes con sabor a naranja Yo siempre he probado de fresa ¡Mmm! Yo y las chuches, ¿sabes? Yo y las chuches ¡Chugus! No los voy a probar porque ya sé que me encantan ¡Ah! ¡Qué guay! Esto sale en la tele ¡Oh! Y esto es igual pero costillas a la barbacoa No me gustan las costillas Pero esto sí, el pollo sí me gusta Patatas fritas ecológicas A ver qué tal Venga Inés, no tires toda la bolsa Venga, vale, bien ¡Mmm! Saben como las leyes gourmet que son como un poquito más gordas y más crujientes Pues son iguales Burger de atún ¡Mmm! Esto ya me da un poco más de ¡Ugh! Porque si es comida preparada no me mola mucho, la verdad La comida preparada no me... ¿Estáis viendo esto? Vienen bombones, vienen chuches, vienen patatas fritas, vienen galletas ¿Pero esto qué es? Son chocapic En bolsas mini Maravilloso Maravilloso No lo voy a probar porque son los cereales que llevo comiendo toda mi vida Así como saben ¡Ah, coño! Por eso pesaba tanto el paquete Porque viene un botellón A mí yo creo que no me gusta Pero a Pichurro, a Yeray Yo creo que compré una vez un bote pequeño de esto y le encantó Así que Pichurro, esto es para ti Vamos a hacer la prueba del algodón de los zumos A ver cuánto por ciento de zumo tiene esto Un 4% de zumo Al limón no me cae muy bien, ¿vale? Bebida láctea recuperante para deportistas O cuando mi hermano viene así un poco de gimnasio, taciturno, lloroso, cansado Le doy esto y se recupera Ya lo probaré yo también aunque no sea deportista Pasta oriental spray Sabor ternera Esto sale también en la tele Mola porque todo lo que te mandan en la caja está en la tele ahora mismo Es como, yo ya lo he probado y tú no Son noodles Sabor a ternera que eso es lo que me da un poquito de asquete Pero los noodles me encantan Viene otro de sabor curry y otro de sabor pollo Y luego pasta Esto sí que no lo puedo probar porque me rompo un diente aquí en directo Y no es plan Están en tres minutos hechos Ostras, un pasta que se hace en tres minutos Bien, me gusta la pasta Y ya está, ya he sacado todo lo que había en la caja Resumen, me ha encantado todo Menos la hamburguesa esa de atún que me da un poco de asquete Así que genial porque todo lo voy a usar Y voy a probar cosas nuevas Si por algún casual os he dado NVIDIA Y vosotros también queréis una caja Los de DegustaVox me han dado un código Y si os registráis y pedís una caja Y ponéis luego ese código para pedir la caja Os va a costar 10 euros la caja Normalmente vale 15 Y os va a costar 10 con ese código Así que yo que vosotros por 10 euros Probaba a ver qué tal Me podéis poner aquí abajo en los comentarios Qué es lo que menos os ha gustado de la caja Y me ponéis en los comentarios Si os gustan estos vídeos O si no os gustan No lo vuelvo a hacer Le dais a me gusta si os ha gustado Sois geniales Nos vemos el lunes que viene Bye Es fácil cantar bien en la ducha Pero es difícil hacerlo bien fuera de la ducha